Amigos de All In Sports, los saludo de nuevo porque tenemos mucho que platicar. Ya les habíamos advertido que esta media semana estaría muy interesante. Y sí, por primera vez en mucho tiempo aquí en América, en este continente, tenemos actividad de primer nivel desde Canadá hasta la Patagonia. Bueno, la Conca Champions se disputará en Orlando en una burbuja, pero tenemos equipos desde Montreal, Canadá, hasta allá, hasta Argentina, donde se disputará también la fase de cuartos de final de la Copa Libertadores. Recordemos, tres partidos son los de vuelta y el partido del Racing contra Boca, que es el juego de ida apenas. Y bueno, también la Conca Champions de la Conca Cup, que nueve meses después regresa a la actividad. Así es, tres partidos, ya, bueno, tres eliminatorias, ya se disputaron los partidos de ida. Y bueno, tenemos la otra, la del LFC contra el conjunto de Cruz Azul, que se disputará a un solo partido todos en Orlando. Así es que vamos a ver dos momentos muy importantes para definir a los representantes, tanto de Conca Cup como de la Conmebol en el próximo Mundial de Clubes. Así es que bastante importante y mucha, mucha tela de dónde cortar en estos ocho partidos que les traemos en esta gran previa del fútbol en América. Así es que bueno, arrancamos con la Conca Champions y el partido que se lleva a cabo hoy en Orlando entre Olimpia y el Impact de Montreal. Recordemos que el Olimpia fue y le ganó al Montreal de Thierry Henry. Allá dos goles a uno en Canadá, con lo que en este partido de vuelta tendrá el resultado a su favor. Y bueno, ojo, ahí sí, por ejemplo, ¿no? Qué diferente va a ser para el Impact enfrentar este partido sin público, tranquilo en Orlando, en un lugar que conoce, porque incluso ahí también disputó el torneo de la MLS Is Back. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Muy difícil para el equipo de Thierry Henry, que trae una muy mala racha. Seis derrotas en los últimos ocho partidos. Solo dos triunfos. Le ganó incluso al Columbus, al campeón de la MLS. Desde entonces, muy, muy mala racha. El 20 de noviembre fue el último partido del Impact de Montreal. Perdió 2-1 contra el Revolution. Y ahí quedó eliminado de los play-offs. Como les digo, una pésima racha al final. Contrario al Olimpia, que en Honduras trae una extraordinaria racha. Viene ganador. Diez triunfos, cuatro empates. Nueve triunfos en fila. Donde incluso hay de Liga de CONCACAF. Dirigidos, ya sabemos, por Pedro Troglio. Y bueno, viene de ganarle al Maratón tres goles a uno el conjunto de la Olimpia. A mí me gusta la tendencia de los goles en este partido. Definitivamente el conjunto de la MLS va a salir con todo. A tratar de recortar esa distancia que tiene a favor el conjunto Catracho. Y bueno, a mí me gusta la tendencia del over en 2.5 en este partido. Definitivamente va a ser un partido muy complicado, muy difícil y muy, muy de CONCACAF. Así es que bueno, vamos a ver. Yo creo que va a ser un partido con goles este primer enfrentamiento. Ya la vuelta de los cuartos de final que también se están definiendo en la CONCACAF. Y luego Tigres enfrentando al conjunto del New York City. Un partido que allá en Nueva York, el conjunto de Tigres ganó 1-0 la mínima diferencia. Con gol de Vargas, el chileno que incluso ya no está en el conjunto de los Tigres. Vamos a ver, ¿no? New York City terminó con muy buena racha. Su último partido fue el 21 de noviembre. Terminó con cuatro triunfos en fila. Al final no pudo ya seguir. Fue eliminado por el Orlando en penaltis. Fue una serie ahí muy dramática, muy emotiva. Y bueno, por lo menos sí llegó a play-offs. Trae buen momento el conjunto de Nueva York. A diferencia de los Tigres, que viene ya bastante descansadito. Porque ya tiene rato que quedó eliminado de la Liga MX. También avanzó a las finales. También estuvo ahí. Más o menos en las mismas fechas que el New York City disputó su último encuentro. Fue eliminado por Cruz Azul. Recordamos que Cruz Azul ganó allá en Nuevo León al conjunto de Tigres la ida. Luego después fue muy superior al Cruz Azul en la vuelta. Pero no tuvo contundencia. Guiñac no anduvo en su partido. En fin, el conjunto de los Tigres no terminó de la mejor manera. Y bueno, la gran deuda del Tuca Ferretti. Y el no poder triunfar de forma internacional. Recordemos que perdieron la Libertadores en el 2015. Vienen de perder tres finales consecutivas en la Conca Champions. Son el actual subcampeón. Perdió ante Rayados la última final del 2019. También perdió en 2017 y en 2016 con Pachuca y América. Así es que es la gran deuda del conjunto del Tuca, ¿no? Quien ha sido ya parece ser de nuevo renovado. Así es que vamos a ver. Tigres tiene que salir sí o sí a buscar esta Conca Champions para tratar por fin ir a un Mundial de Clubes. Y como lo dictan los cánones de un equipo al cual se le ha invertido muchísimo dinero. Y es su gran deuda, ¿no? Así es que vamos a ver. Nos vamos a ir en este partido por él. Ambos anotan. También vemos goles. Creemos que los dos equipos van a anotar goles en este partido a diferencia del anterior. Porque Nueva York tiene la necesidad imperiosa de ir. Y bueno, Tigres también tendrá que salir a buscar su eliminatoria. Así es que bueno, vemos a ambos anotando. Y la siguiente eliminatoria es una eliminatoria prácticamente resuelta. América ganó tres goles por cero el partido de ida. Muy superior el conjunto americanista que obviamente viene dolido por esa eliminación a manos del Guadalajara. Del gran rival en la Liga Mexicana. Donde fue eliminado en cuartos de final. Antes de llegar a la semifinal, el conjunto del América se despidió. Y bueno, contrario al Atlanta que también trae una racha tremendamente mala en la MLS que recién terminó. En los últimos ocho partidos, cinco derrotas, dos empates, una victoria solamente. Muy mal. O sea, no hay muchas esperanzas. Terminó doceavo en la conferencia del Este el conjunto de Atlanta. No hay mucho que tener expectativas. Yo creo que tampoco América va a salir desbocado a humillar al rival. Sino va a tratar de salir a sobrellevar el partido. E ir enganchándose en la actividad después de llevar unas semanas de inactividad. Tras la eliminación de la Liga. Me gusta por eso la tendencia aquí de no el over. Vamos con las bajas de 3.5 en menos 167. Me parece una tendencia importante. En una eliminatoria prácticamente ya decidida. En la que obviamente Atlanta va a buscar. Pero es un equipo que tiene muy poco gol. Que le cuesta. En fin. No creo que vaya a ser una eliminatoria un partido de muchos goles. Así es que vamos a ver. Y luego por último. El único que se juega a un solo juego. No hubo juego de ida. Ahí se suspendió todo. Ahí llegó la pandemia. Y bueno. Los Ángeles. El LAFC. Ante el Cruz Azul. Un Cruz Azul en una crisis total. Después de uno de los ridículos más grandes en la historia del deporte. Porque no puedes ir ganando 4-0. Y dejarte que te empaten de esa forma la eliminatoria. Y que te eliminen en un partido de vuelta. Como lo hizo Pumas en CEU. Así es que la verdad. Vemos un partido muy bravo. Dos equipos. Un LAFC que tampoco las trajo todas consigo. Fue eliminado por Seattle en octavos de final en la MLS. Terminó con una racha bastante irregular. De cuatro triunfos. Cuatro derrotas. Dos empates. O sea, el conjunto de Carlos Vela tampoco llega de la mejor manera. A Rossi le dio COVID. Desde entonces el equipo nunca pudo volver a ser el mismo. En fin. Al llegar tan irregulares. Al estar tanto en juego. Porque evidentemente es un partido que ambos van a querer ganar. Ya ven los jugadores de Cruz Azul hasta acusados. Están de poder haber llegado a sufrir. O a dejarse perder contra Pumas. Un periodista Héctor Huerta de ESPN ha señalado. Así es que está todo ahí. Vamos a ver. Por eso vemos para este partido que está bastante parejo entre dos equipos de buen nivel. Pero que no están en su mejor momento definitivamente. El empate medio tiempo en más 120. Nos gusta. Vamos a ir aquí con el empate medio tiempo. Este, yo creo que se puede dar. Este, aunque bueno. Pues es siempre muy bravo, ¿no? Se paga bastante bien en más 120. Así es que vamos a ver la presentación del LAFC. Y el conjunto del Cruz Azul. Y después ya nos concentramos en los cuatro partidos de la Copa Libertadores. Que también arranca hoy con el Palmeiras contra Libertad. Quedó 1-1 el partido de la ida entre brasileños y paraguayos allá en Paraguay. Palmeiras es impresionante. De local trae ocho triunfos al hilo. Doce triunfos. Tres empates. Una derrota. Eso es en sus últimos 16 partidos. Es impresionante. Libertad también trae un invicto importante. En los últimos tres, trae tres empates. Pero también trae tres triunfos. O sea, trae una buena racha. Este, sin perder de tres empates y tres triunfos. Sin embargo, ante el poder y ante ser local Palmeiras. Nos vamos a ir a ganar Palmeiras. Ese menos 250. Palmeiras cuarto del Brasil Eirao. Libertad quinto de la Liga Paraguaya. Yo creo que no hay mucho para dónde hacernos. Sería un gran fracaso para Palmeiras no avanzar. Así es que vemos ganando y avanzando al cuadro brasileño. Y después, en el dificilísimo partido entre brasileños Santos y Gremio. ¿Se acuerdan que les dijimos que Santos iba a ganar, empatar allá en Gremio? Y bueno, al límite empató Gremio con ese penalti y ese bar. Que ayudó al conjunto de Gremio a poder empatar en los últimos minutos el encuentro. Y bueno, ahora el partido es de regreso. Acá ante Santos. Ahora recibe el cuadro de Santos el partido. Trae cuatro jornadas, cuatro partidos sin triunfo el cuadro del Santos. Dos empates, dos derrotas. No trae su mejor racha. Ahora la situación es distinta. Gremio en 18 juegos trae 13 triunfos. Cinco empates. Un invicto impresionante. Eliminó obviamente, recordamos al Guaraní. Ojo, Santos viene de perder 4-1 contra Flamengo. Obviamente el conjunto de Santos ha de haber guardado todo para este partido de vuelta. No es tanta referencia. La verdad, ¿saben con cuál nos vamos a ir ahí? Yo creo que va a calificar Gremio. No sé si gane, no sé si sea en penales, no sé si sea cómo. Pero sí veo calificando al conjunto de Gremio. Porque al final, sí es un equipo mucho más fuerte en lo global. Si bien hemos platicado y hemos dicho lo que es Santos y lo que representa, al final creo que Gremio va a poder librar bien esta eliminatoria. Y nos gusta ese a calificar a Gremio en menos 134. Así es que vamos a ver. Empató en el Brasileirao 0-0 con Goyaz. Ahí está el dato. Que igual no creo que sea de mucha referencia. Porque evidentemente al igual que Santos ante Flamengo ha de haber guardado a lo mejor. Así es que bueno, después nos vamos con el enfrentamiento de ida que se juega mañana entre Racing de Avellaneda y Boca Juniors. Dos argentinos que se verán las caras en esta ida de los cuartos de final. Tremendo, ¿eh? Racing viene de perder en esta Copa Diego Armando Maradona ante Vélez y Arsenal. Contra Flamengo, recordamos, ¿no? Empataron 1-1 en la ida en Argentina. Y después en la vuelta ganó de forma impresionante el conjunto de Racing. Dejando fuera al campeón, ni más ni menos, al campeón Flamengo. Así es que bueno, Boca eliminó al Inter también en penaltis. Un partido que se le complica en la bombonera al cuadro Ceneise. Que al final termina llevándose en penaltis. De forma también un poco angustiante. Pero bueno, el equipo de Boca llegando como debe a esta instancia. Uno de los grandes favoritos para ganar esta Copa Libertadores. Boca Juniors trae cinco triunfos. Un empate desde el 17 de septiembre. Desde que se reanudó esto. Así es que trae una racha muy importante. Obviamente, trae tres empates en fila, ¿eh? Ojo, el de Inter y dos en la Copa Diego Armando Maradona ante Arsenal y Talleres. Que obviamente también debemos estar considerando que Boca debe de estar echando el resto a la Copa Libertadores. Que obviamente es el torneo que quiere ganar. Nos vamos a ir con una fija. Boca a ganar empate en menos 260. Bastante buena para combinarla con cosas de las que les hemos dado. Una muy buena apuesta. Vemos ganando incluso al cuadro de Boca Juniors de visitante en Racing. Racing es un buen equipo, pero la verdad le vemos mucho más empaque al cuadro de Tevez, Cardona y compañía. Así es que bueno, vamos a ver cómo le va. Y después el otro partido nacional de Uruguay recibiendo al River Plate. 2-0 quedó el partido de ida muy loco con muchas intervenciones del VAR. De hecho debieron de haber sido más goles, pero les habíamos dado el over, ¿se acuerdan? Y no se nos hizo, se quedó en 2-0. Pero el portero del nacional fue el gran héroe, salvó todo. Y luego el VAR le ayudó un poquito a River Plate. En fin, fue un partido muy loco. Justo ganador River Plate. River trae una racha impresionante en sus últimos nueve partidos de visitante. De nueve, de siete, no, no. En sus nueve partidos completos, ¿eh? Trae siete triunfos y dos empates. Es una racha realmente importante. Sabemos que River es de Libertadores. Es un equipo muy fuerte el del muñeco Gallardo. Nacional viene de perder el clásico en Uruguay ante Peñarol 3-2. No anda todas consigo. Tiene tres sin ganar, dos derrotas y un empate. El cuadro uruguayo. Vamos a cerrar esta previa con otra fija. A ganar empate River Plate. No lo doy a ganar ni tampoco de goles, porque también trae una ventaja cómoda de dos goles el cuadro argentino. No vamos a ver el partido que le presenta el Nacional ahí en Uruguay. Pero sí nos vamos a ir con otra fija de River a ganar empate en menos 450. Para cerrar, una previa complicada con buenos momios. Muy interesante para disfrutar mucho fútbol. Ahora sí, de este lado de América por la tarde y por la noche. Así es que bueno, a frotarse las manos y a disfrutar. Les mandamos un fuerte abrazo. Saludos desde Canadá hasta la Patagonia. Esto es All In Sports, tu mejor jugada para apostar. Nos vemos la próxima. Recuerda, juega responsable.